Tienen las imágenes en vivo, una barcaza chocó contra la calzada de Pelican Island la mañana de este miércoles. Esto provocó la caída de una parte del puente y según la oficina del Alguacil del Condado Galveston estarán muy pronto dando nuevas aclaraciones respecto a lo sucedido en esta zona. Y miren, ahí tienen precisamente un mapa de donde ocurrió. Este puente está localizado muy cerca del área de cruceros de la isla de Galveston. Ténganlo en cuenta porque permanece cerrado actualmente en ambas direcciones. Gracias por ver el video.